Buenas tardes, queridos hermanos de Liga Metropolitana, de Independencia, de Surco, de diversos distritos de la capital aquí presente. En primer lugar quiero saludar a la directiva de este movimiento de trabajadores sin techo, a quien le mando Juan, a la demás representante de los distritos, porque esta es una iniciativa, valga la redundancia, que va a dar un canal de presión a todos aquellos que durante años vienen trabajando y no tienen ni siquiera para llevar a casa el pan y la leche para todos sus hijos. Por eso mismo es que nosotros, desde el Frente de Defensa y Desarrollo de San Martín de Porres, que surge al calor de la lucha de los trabajadores de peón y contra el capital chileno, que quería quitarnos el terminal, de los ambulantes, de los estudiantes y otros sectores marginados y vilipendiados de nuestra patria, venimos a ofrecer nuestros servicios, nuestra voluntad y nuestro recurso humano para sumar en la construcción de este movimiento al calor y el servicio de los humildes de este país. Y por eso mismo es que estamos invitando para que el próximo viernes se constituya un nuevo local del movimiento sin techo en el Fuente de Capote de San Martín de Porres. ¡Aplausos! 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 Para acabar, tengo que señalar que después de más de 180 años de independencia, esta clase política, los ricos de siempre y sus partidos han sido incapaces de dar una vida decente, con vivienda, con trabajo estable y con alimentación digna para los humildes. Por eso es que el 5 de junio marca una nueva etapa histórica en nuestro país. No es más que la continuidad de la lucha de Tupac Amaru y de Miquel Abastidas por la liberación y por una patria al servicio de los humildes y los vilipendiados del Perú. Por eso es que tenemos que también ser firmes en que las cosas no van a ser fáciles. Por un lado, la ultraderecha, la responsable que no haya vivienda digna para los humildes, va a querer desestabilizar, boicotear política económica inmediáticamente a través de su prensa civil al gobierno de turno, al gobierno de cambio.